Las calenturas políticas seguramente traerán uno que otro regalito. Seis estados eligen gobernador en 2022, entre ellos Oaxaca. Pieza clave incluso para la elección presidencial del 2024. ¿Quiénes se la juegan? ¡Pónganse cómodos! Esto es 2.20. Alta tensión. ¿Quiénes sueñan en Morena con adueñarse de Oaxaca? Bueno, gobernar Oaxaca. Porque sí les queda claro que va a gobernar Morena, ¿verdad? Luis Antonio Ramírez Pineda. Méritos, ser director del Issste a nivel nacional y además ser hijo de su papá. Eladio Ramírez López, el exgobernador de Oaxaca. Y ya no más por eso. Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Sobre quien recaen acusaciones de todo tipo. Las más importantes de imponer sus empresas o la de su hermano o la de sus cuates para construir los caminos alimentadores a las cabeceras municipales. Quien dice además que se lleva de piquete de ombligo con el mero patrón y que por eso cree que él va a ser el bueno. Salomón Jara Cruz. ¡Ay, Dios! Es senador de la República. Fue secretario de Desarrollo Agropecuario, en donde no le fue nada bien. ¿O quién sabe? El chiste es que lo acusaron de desvío de recursos. Ha ostentado otros cargos importantes que le hacen pensar también en tener mayor posibilidad de recibir la bendición de su mentor. A quien ha acompañado dice desde que era un crío. Susana Jarpiturribarría. De ser el caso, habría otros movimientos. De cualquier manera se sacó la lotería, porque con prácticamente nula experiencia política sería gobernadora de Oaxaca. Porque parecería que no hay nadie más. ¿Pero qué creen? Mientras unos andan en la encuestitis, otros se andan moviendo sigilosamente. Uno de ellos, Alberto Estebas Salinas. Quien quiere dejar de gobernar una alcaldía en la Ciudad de México para gobernar Oaxaca. ¿Qué tal? Otro que se ha ido metiendo poco a poquito y suavecito hasta llegar a un lugar privilegiado es Polo de Jibes. Sí. El expresidente municipal de Juchitán. Fundador nada menos que de la COSEI. Y uno de los hombres que más capital político-social le ha aportado a Andrés Manuel López Obrador en las últimas décadas. Y que por eso, bien podría ser el ganón. Aunque ojalá que antes de ser gobernador ya haya apagado su luz, ¿no? Ojalá que antes de ser gobernador.